Este niño está asustado. Hay que pasarle el huevo. Urgente. Aquí más de uno será víctima de la maldad. Mi trabajo ha terminado. Ya está curado. Quería saber, ¿esto me ha pasado por qué? Pues me han hecho brujería, mal de ojo o algo así. No, a ti te han querido matar. No te pierdas. Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¿Tú tuviste algo que ver con el atentado de Mike?